Bueno, durante toda la semana habíamos estado anunciando un tope amistoso de softball entre el equipo de artes escénicas de la capital cubana, integrado por figuras del teatro, la televisión, el cine y el equipo de softball de la prensa. Una vez concluido el partido y de cuyos resultados no quiero recordar, pues sería interesante obtener declaraciones del director de este equipo, del manager actor o del actor-manager director de este equipo, Patricio Wood, bienvenido y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y siempre estuvimos muy contentos de visitar la ciudad. Hay muchos compañeros que no conocen Bayamo y yo creo que la visita siempre nos trajo una buena noticia, integrarla en el programa. Como bien tú dices, llevamos varios días acá en la provincia, fundamentalmente en Manzanillo y estamos conformando un taller de cultura y deporte que es primera experiencia para la provincia y es primera experiencia también para el equipo, aunque coincide mucho con un sueño que tenemos que alrededor del equipo se genere siempre un hecho mucho más allá del terreno y que abarque el terreno cultural o el terreno artístico y el terreno en definitiva social para intercambiar. La provincia de Granma nos está propiciando eso y en eso felicito la idea, el propósito y felicito la forma en que la están llevando a cabo con mucho respeto, con mucho cariño. Es algo novedoso, algo nuevo, pero a mí me parece importante que en los territorios tanto el Inder como Cultura sientan que no hay frontera y sientan que todos al final terminamos con un público. Yo siempre he querido llamar a la delegación o a la brigada, por ejemplo, llamar los honroneros del aplauso. Al final por lo que se pretende es eso, por lograr la aceptación de que la gente se sienta bien, se sienta contenta. Sabemos cómo al público cubano y a los cubanos nos gusta un terreno de pelota y el juego y yo creo que es un buen momento, una oportunidad bonita para atraer a la gente, al público. Y en definitiva, para nosotros que somos amantes del béisbol y del softball en este caso, que hemos escogido el softball como una modalidad más adecuada, pues es un regalo realmente. Patricio, entonces, ¿existiera la posibilidad de que Honron, por un aplauso, se repita, pero en otras provincias del país? Ojalá, ojalá se pueda repetir. Yo creo que es factible y posible hacerlo y podemos integrarnos a cualquier momento importante de la cultura de los territorios, ya sea celebraciones. Yo creo que lo que sí te aseguro es que el público y el pueblo lo agradece, así nos lo han demostrado. Como quiera que sea, hoy es el Día del Educador. Por el hecho de haber formado parte del elenco de una película que le rinde homenaje a los brigadistas que supieron llevar el arte de enseñar a los lugares más intrincados del país, haber ganado esa batalla por la educación, ¿qué significa para Patricio el 22 de diciembre, el Día del Educador, y qué significa haber formado parte de ese elenco? Muy bien, eso para mí, además de haber sido la primera película en la que participé, que fue definitoria, a lo mejor hubiera sido pelotero, definitoria de que yo iba a ser artista, no solamente por el éxito que tuvo, que fue algo muy importante y el éxito que tiene, porque esta película está pasando el más impecable de los jurados, que es el jurado del tiempo. Yo creo que es una película que se renueva con las generaciones, se vuelve a ver y la gente le sigue gustando. Para mí es un premio que un niño se acerque a preguntarme por la película o que me diga que la película le gustó. Yo creo que es una obra importante para la cultura nacional, es una película que está bien hecha, que no solamente complace al público, sino que complace a los críticos y que tiene, por ejemplo, un oso de plata en Berlín Occidental, que es uno de los logros más grandes del cine cubano en el año 79. Volvemos entonces al honrón por un aplauso. ¿Por qué no juegas? Quisiera terminarte la pregunta ya que hiciste alusión a la fecha y no por gusto, mi número es este. El 22, a propósito del 22 de diciembre. Óyeme, volviendo al honrón por un aplauso. ¿Por qué no juegas? Es que acaso, si no hubieras sido actor, te hubieras dedicado al deporte y fueras manager quizás de los metros, o de industriales, o del equipo de la Liga de Desarrollo de la Capital. No, yo jugué un tiempo, lo que pasa es que yo soy pitcher del equipo, pero exactamente en este momento ando lesionado y no puedo ejercer como pitcher. Es lo único que hago en este momento es lanzar. Pero me encanta jugar también como quash. He descubierto que uno juega a través de los demás y eso me parece maravilloso. Lo que sí me gustaría es poder decir el lema a cámara y que nos graben a todos aquí un momentico. Bueno, pues arriba, tropas, vengan porque el manager del conjunto quiere decir el lema del equipo. Esto es Frecuencia 12, un programa que si se parece a alguien es a usted y entonces todas estas cosas pasan en un programa así. Vamos allá, que ya merendamos y ganamos. Y no, y se nos acaba la batería también. ¿No dijiste, no dijiste el resultado del partido? El resultado dijo, Patricio, que el terreno es el que dice la última palabra, ya el terreno lo dijo. 18-5. Bueno, a ver, vamos allá. Y dice, mejor que jugar, ganar. Mejor que ganar, ganar el mejor. Eso. Bueno, entonces ellos le ganaron al mejor. De todas maneras, reconocen que el mejor es la prensa. Así termino este contacto con la revista Frecuencia 12.